¡Hola! Bienvenidos a un nuevo desempaquetado. En este caso tenemos una pequeña chuche para el crawler y quiero enseñarla a la vez que hago la review. Bueno, nos viene aquí una pequeña chuche para el crawler, una pegatina de Land Rover, bastante cuqui. Y esto es lo que nos ha llegado. Se trata de unos faros principales bicolor, bueno, realmente policolor. ¿De acuerdo? Son unos faros bastante generosos. Creo que se denominaban Devil Angel, Devil Ace, ¿de acuerdo? Ojos de demonio. Básicamente es un LED principal blanco central bastante grande y una tira de LED, en este caso RGB, en el lateral. ¿Cuál es la cuestión de esta tira en concreta? Es que ya viene con su electrónica, ¿de acuerdo? Ya viene sellada y ya directamente viene para ser conectada a un canal. Entonces... Bueno, pues aquí tenemos la unidad de energía. Aquí tenemos el receptor radio control. Aquí tenemos el radio control. Vamos a... Encendemos primero el radio control. Encendemos el motor. El servo está funcionando, ¿de acuerdo? Lo hemos cambiado, en este caso, al canal 6. A la perilla analógica. No sé si podéis ver... Como según voy cambiando... Ha quedado un cambio. Puede alterarlo. Tenemos los ojos de colores que ahora van cambiando. De acuerdo, verde... Azul... A blanco, luego verde... ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo encendemos también los LED de los faros? Bastante brillantes. No es tanto en sí que sean altamente brillantes, sino que el LED está bastante concentrado. Da un chorro de luz bastante bueno. Lo que permite... Si enfocas justamente a cámara, consigues justo eso. Mucho deslumbre. ¿De acuerdo? Entonces tenemos... Luz, anillo, todo... Y apagado. Vale. Por lo visto, lo que tengo que hacer es... Tengo que configurar este botón. ¿De acuerdo? Lo tengo ahora mismo, como digo, en analógico. En analógico funciona. Es decir, que los LEDs están bien. Simplemente tengo que configurar el mando para que haga lo que yo quiero. Para que mande las órdenes que está mandando este mismo en analógico. Pero bueno. Eso es trastear. Pero bueno, simplemente para que lo veáis. En un principio son unos faros bastante generosos. Es decir, tienen casi el tamaño de... De la anchura de mi uña gorda. ¿De acuerdo? Es decir, son... Son grandes. Pero... Funcionan... Muy, muy, bien. ¡Gracias!